¡Gracias por ver el video! 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 Elena, para mí siempre, y es muy repetido además, sí es verdad que los ojos son el espejo del alma, pero vivo enamorado de los reflejos. Cada persona va por el mundo y pasan por encima de los charcos a veces sin mirar, que allí está el cielo tan cerquita, que lo pueden mover con el agua, como de los pájaros o el aire, a veces no nos damos cuenta o percatamos de tanta belleza que hay. En la parte técnica, en cuanto a estos ojos que tú me dices, en la parte técnica no es mi pretensión hacer un derroche de ello, pero sí es muy depurado, son cuadros de mucha demora, de mucho detalle, y son multiplicados en su tamaño real, pues de una manera a veces un poquito exagerada, pero he querido exaltar eso, darle la importancia que merece la mirada, en especial de ustedes y las mujeres. ¿Qué elementos utiliza esos temas de óleo? Para estos cuadros específicamente, a raíz de que cuando yo llegué aquí a España, no conocía las tiendas de arte, alguien me dijo, ¿por qué no pruebas en la tabla? Y yo sabía que tradicionalmente, en años anteriores, gente había sido precursor en ello, y compré unas tablas y comencé, le hice fondo blanco, barnicé y comencé a pintar sobre las tablas directamente, con pinceles muy finos, pequeñiticos, y me di cuenta que, a diferencia del lienzo, la trama no se nota demasiado, y entonces comenzó a dar esos resultados que a mí mismo, en su parte técnica, me maravillan. Ya en cuanto al resultado como pintura, lo dirán ustedes los observadores. Igual es hecho con muchísimo amor, y con cuotas de consagración, porque nací para el arte, y si volvieran a hacer, volvería a hacer arte. Carlos, son tan buenas sus obras, que realmente le habrán preguntado, si es Photoshop, si son fotografías, es pasada por algún programa. La gente me pregunta eso, nada, si ustedes, cualquiera de ustedes, me da una fotografía, me comprometo a hacerlo delante de ustedes, en un promedio de tiempo, entre 30, 40 días, mes y medio, hasta dos meses, para un solo cuadro. Pero es técnicamente, desde el dibujo aquí, traje unos elementos, que más adelante pueden venir a verme pintándolos, desde el dibujo con lápiz, el boceto, hago los dibujos, uso cuadrículas, y para lo del Photoshop, las tendencias modernas, a mí me da mucho miedo, más bien soy, no soy hábil para manejar los computadores y eso, me gustaría incursionar, pero no tengo la habilidad del mismo manejo de los aparatos, tiendo a ser más bien clásico, de coger mi pincel, el lapicito, la cuadrícula, y las escuelas tradicionales. ¿Pues esta exposición, de cuántas obras la compone? No estoy seguro, pero me parece que son 16, no estoy seguro. ¿Y hasta cuándo van a estar expuestas, para todo el que quiera visitarla, quiera admirar su sobra, pueda? Tengo entendido que son 30 días, a partir de la fecha. Saqué un mes para disfrutar de la sobra. Ahí tenemos a Huarte Fischer, también, con el artista, que nos gustaría también saludarlo, en estos momentos, con el artista. Saludamos al señor Fischer, un buen artista. Fantástico. Hablo un poco en inglés, ¿sí? Me gustaría decir, su foto, estoy en amor. Esta foto, con los ojos verdes, es tan maravilloso, me gustaría comprarlo, quizás comprarlo en la noche. Gracias, señor Fischer, y por mostrar sus instalaciones. Bueno, vemos que tienes una hija muy bella, y yo le he mirado los ojos. ¿Alguno de estos ojos son los de tu preciosa hija? Cuando yo quería tener una hija, le pedí a mi Dios dos cosas. Que me regalara una niña con muy buena salud, y que me premiara con una niña de ojos claros. Y que fuera niña, mujer, no varón. Y me fue dado todo. Entonces, lo de los ojos lo digo porque es reiterativo en mí pintarlos y escribirles. Así nací como medio poeta y traje un libro, donde tengo alguna expresión literaria de lo que hago. ¿Podría recitar algo? ¿Nos podría recitar lo que ofrece? De memoria, algo. Y si me permite, se puede mostrar el libro también. Bueno, otra faceta del artista, lienzos y poemas. Se titula este libro de Carlos. Este es un homenaje que me hicieron mis hijas, y mi yerno, Marcos García, que ahora es alumno mío. Me hicieron un libro que recopila poemas y fotografías de la trayectoria de mi pintura. Los caballos, que están moviendo también los cuadros de caballos. Aquí hay bodegones y temas religiosos. Todos pintados por mí. Pintura mágica, realismo mágico. Y poemas. En esta parte de los poemas. De los cuales me encantaría que nos recitara uno, pero muéstranos. Y con mucho gusto. Por ejemplo, esta obra, no sé si alcanza a tomarla a la cámara, es una de vocación, un revuelto de poema, hecho pintura. A veces pienso, no sé, si nací para escribir o para pintar. Para los dos, como sarcas artistas. Bendito Dios. Así como algún día también tendré oportunidades, si gustara de cantarles, llevo cantando 25 años también. Pues claro que sí. Prisma de amor, porque es una alusión a los ojos. Dice, son tus ojos, la luz en mis ensueños. Tus hermosos divinos ojos claros, que me atrapan hundiéndome en los raros abismos misteriosos de tus sueños. Al mirarme en su fondo indefinible, como a un mar que se pierde al invadirlos, yo me entrego a sus aguas por seguirlos hasta el fondo de tu alma inaccesible. Y al hallarte desnuda entre ti misma, como una luz sin sombras titilando, entre tus carnes penetro delirando al mágico arcoiris de tu prisma. Prisma de amor, que en el orgasmo yace. Soy la sombra que vaga en tus orillas, y entre más me acerco, más tú brillas, aumentando la luz que nos deshace. La púrpura llama de tu boca el beso enciende para iniciar la hoguera, e incita a quemarnos desde afuera el álbum febril del embeleso. Y yo, que empiezo a quemarme desde adentro, con el reflejo inmaculado de tu amor, alucinando en el espasmo de tu ardor, con frenesí y frenética pasión, llego al encuentro. Pero vuelve a perderse en tu mirada el mar, que me lleva entre sueños a tu alma, y en un silencio de infinita calma, me devuelve a la luz de tu mirar. Baña esa luz de tu púbila el llanto, arrastrando a tus entrañas lo que añora, y al sentir que tu carne me devora, y al sentir que tu carne me devora, comprendo mi amor, que te amo tanto, tanto y tanto. Muy bonito, Carlo Bravo, de verdad nos ha empastado. Y bueno, y esto de la canción, que me he quedado yo con esto que me ha dicho también, que cantas además. Me ha fascinado siempre la música. ¿Qué tipo de música? No, aquí no es muy familiar, pero particularmente me gusta interpretar música ranchera y algunas composiciones mías. ¿Cómo sonaría? Aunque es un estribillo, para no usar mucho tampoco. ¿Será? ¿Y está bien aquí? Le dejo el micro, Carlo. ¿Cómo sí, Carlo? ¿Cómo son ustedes? Serrana, yo te camelo, te camelo de verdad, tú tendrás trono de reina, si te dejas camelar, por unos ojos bonitos, alma y vida diera yo, y si son como los tuyos, alma, vida y corazón, ay mírame y bésame. Bueno, Carlo, bueno, un beso. Felicitarme. Carlo, le felicitamos por su trabajo, por lo que hace. Y queda pendiente que tenemos que verlo pintar estos ojos en su lienzo. No he escogido bien el tema, pero ya tengo unas cosas preparadas, y me gustaría que me acompañen, para que vean, para que vean que parto desde cero, y les agradezco mucho la entrevista, les agradezco mucho a España, al señor Fitche particularmente, Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias, amor.